Hola, bienvenidos a mi cocina. Yo soy Teté y en colaboración con Degari queremos compartir contigo tips y recomendaciones para que puedas llevar tu gusto por hacer y vender gelatinas a otro nivel. Emprendamos de la mano con Degari. Bien dicen que de la vista nace el amor y la decoración también es muy importante para darle un toque especial a tus postres. Puedes decorar tus gelatinas con galletas, nueces, coco rallado, fruta fresca, bombones, grajeas de colores, crema batida y salsa de chocolate también conocida como ganache. También puedes personalizar tus gelatinas al gusto del cliente. Pueden ser imágenes, fotos, incluso dibujos. Para este tipo de decoraciones necesitamos una transferencia para gelatina o también llamadas transfers. Voy a compartir contigo algunas recomendaciones y tips para decorar nuestras gelatinas. Uno de ellos es utilizar crema batida y para que nos dure mucho más tiempo sobre la gelatina vamos a hidratar y fundir grenetina y mientras estemos batiendo nuestra crema vamos a agregar en forma de hilo y de esta forma ya podemos decorar nuestra gelatina. Otra técnica para decorar nuestras gelatinas es hacer una salsa de chocolate también conocida como ganache. Para realizarla vamos a utilizar cantidades iguales de crema para batir y chocolate semi amargo. Vamos a llevar a calentar muy bien nuestra crema. Una vez bien caliente vamos a agregar el chocolate y vamos a batir muy bien hasta obtener una salsa completamente homogénea. Para decoraciones más avanzadas existen otras técnicas pero para eso no te pierdas los siguientes vídeos que tenemos preparados para todos ustedes y te animes a emprender de la mano con Degari. Yo soy Tete y es un gusto compartir contigo.